Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Skyward Sword. Vale, pues bueno, yo me voy a ir ya a la tierra del presidio y creo que para eso lo más fácil es volver a... Espera, que por ahí... Jugando Animal Crossing... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bichito, que te oigo pero no te veo? Sí, es Animal Crossing en... en Zelda. Zelda Crossing. Nos vamos a volver a... a Celestea y de Celestea vamos a irnos a la tierra del presidio. Supongo, ¿eh? No tengo ni idea de si será así, pero yo me quiero imaginar que será así. Bueno gente, primero que nada, gracias por ver este video. La verdad es que ha pasado mucho tiempo y quiero disculparme. Uno, por la demora. Y dos, porque esta animación está incompleta. Sí, así es. Lo que acaban de ver es más o menos la mitad de lo que quería hacer en un principio, que como verán ahora en pantalla, pues este era el resto del storyboard de la animación. He estado muy ocupado con muchas cosas y esto ya lleva mucho tiempo. Ya no tengo el mismo entusiasmo con esto que cuando lo comencé, así que decidí dejarlo hasta aquí y entregarlo de una vez por lo menos. Así van a ver lo que se hizo y que no quedará en un proyecto olvidado. Lira, espero te guste y también te guste tu fan esta animación. Muchas gracias por todo a todos y hasta el próximo video. Yip, fuera.